Hola que tal amigos de Uvisa, mi nombre es Fernando Gómez y hoy vamos a presentar la marca Nectar. Nectar son controladores, es una serie de controladores que son de gama media alta, o sea, tienen muy buena terminación y son exclusivos para fanáticos de Mac, sobre esto por las terminaciones. También se puede usar en Windows, usuarios de Reason, de Cubase, el buque insignia de ellos es el Nectar Paragrama P4, que tiene una pantalla OLED, fan motorizados, encoders, o sea, unas teclas muy buenas. Después tienen un controlador muy lindo que se llama Paragrama P1, que es básicamente el módulo del P4 y se completa la marca con la C Impact, con el LX25, que es este módulo que está acá, y el LX88 que hoy vamos a hablar. Realmente están muy buenos, y bueno, vamos a verlo un poquito. Bueno, perfecto. Vamos a empezar este Nectar, LX88, lo mejor que tiene, aparte de los nueve faders asignables, una función de layer, de split, botones también programables, pads, potenciómetros asignables, memorias, tiene las 88 notas, teclas de piano. Es muy liviano, es muy estético, es muy lindo, incorpora las dos ruedas de pitch. Vamos a disparar vía MIDI, o sea, vía un cable MIDI físico, el Roland Júpiter 80, que bueno, que nos va a servir ahora de módulo de sonidos. Suena bien. También se nota agradable a la forma de tocar. Lo voy a poner con un piano eléctrico para que vean también cómo responde la sensibilidad. La sensibilidad, cuando lo pego más fuerte, más despacio, va incorporando a otros sonidos. Anda muy bien. Tiene una función acá en vivo para poner layer, que es súper práctica, o sea, ponemos la capa en el canal 1 y en el canal 2 ponemos otro sonido. Bueno, el néctar está buenísimo y Júpiter 80, ni te digo. Esto también se puede dividir. Y también se puede superponer y dividir al mismo tiempo. O sea, que estaremos tocando tres canales MIDI a la vez. Realmente está bueno. O sea, porque es útil. Es útil, ya te digo. Podemos superponer, dividir, mezclar los volúmenes. Podemos también disparar muestras o sonidos desde los pads. Esto sería como controlador MIDI. Después, vía USB, estos equipos controlan todo lo que sea software, con la parte de mixer, instrumentos, preset, podés apagar y prender pistas. Además, la gama Nectar lo que tiene de bueno es que tienen buena terminación. Los botones son duros, los faders son buenos, todo lo que las pica en pantalla. O sea, es una buena gama. Es un buen controlador para todos los que no nos gustan los controladores tipo ovalados y grises, esos antiguos. Bueno, esta es una nueva serie que quedan muy buenos en todos nuestros sets. Bueno, nada. O sea, espero que les haya gustado y que pasen a verlos y a probarlos. Un saludo grande. El saludo grande. шейgo.